Bueno, este es un trabajo que han realizado los alumnos este año, es un colector solar. Un aparato que vale la pena destacar por la simpleza de fabricación, lo barato de los materiales y sobre todo porque es un ahorro de gas, sobre todo para la gente que está un poco retirada del centro y que no tiene acceso a la red. Esa es una intención fundamental para nosotros. Aparte de esto, de que es propio del curso de instalaciones sanitarias, tenemos el tablero de electricidad domiciliaria con una serie de elementos de automatización y otras cositas que son obligatorias en este tiempo. Otro de instalaciones eléctricas trifásicas, que ya es un segundo curso orientado fundamentalmente hacia la industria y hacia los sectores que necesiten gran fuerza con reparación de motores y otras cositas más. Aparte de esto, tenemos cursos de carpintería, cursos de tornería, soldadura, instalación de aire acondicionado y también AutoCAD, que es un sistema de dibujo por computadora. ¿De dónde viene? De Agua Escondida, un paraje que limita con la Pampa en la zona de Malargue Sur. ¿Qué cosas están presentando en el día de hoy? Productos que elaboramos en la escuela, como mondiola, jugo de soja, queso de vaca. Todo hecho por nosotros. Todo está hecho por ustedes. ¿Qué cosas trabaja la escuela durante todo el año? La escuela es técnica agropecuaria, cuenta con un criadero de cerdo en sistema confinado, tambo, industrias lácteas e industrias cárnicas. Y también todo el sector de huerta donde trabajan los alumnos más pequeños, los de primer año. Y la parte de conejo, que trabajan los chicos de segundo año, abejas también segundo año, cuarto año con gallinas y pollos parrillero, quinto año cerdo y sexto año en tambo y la parte de industrias. ¿Y los productos ya procesados, entre ellos, cuáles son los más destacados que tiene la escuela? El más destacado es salame, un producto que sacó premio acá en la exposición en Mendoza, en San Martín, que se realizó en una escuela. Hoy los alumnos están de premio en Chile. Salame y después el dulce de leche y el queso, que nosotros contamos con una raza lechera que es jersey. Y es de muy buena calidad la leche, por lo tanto eso se ve reflejado en los productos que obtenemos, que es el queso y el dulce de leche. Ese salame campeón, el salame ganador, ¿lo tenemos aquí para probarlo? ¿Lo podemos probar? Sí, sí, está acá. Está acá, lo pueden probar, no hay ningún problema. Muchas gracias.